hola qué tal este vídeo es para un pequeño vídeo para saber diferenciar guppies de Endless aquí yo tengo Endless en este enano de 30 litros con microrrabora de mosquitos bueno la principal diferencia de los Endless con los guppies es la belleza de sus colas los guppies tienen unas colas más grandes más coloridas si es verdad que los Endless son también muy bonitos aquí tenemos uno de los machos hay varios más otra gran diferencia el tamaño los Endless apenas suelen medir un y medio dos centímetros cuando los guppies pueden crecer incluso a tres tres y medio vale entonces para un acuario nano por ejemplo con Endless se hace bastante bien pues pueden convivir bastante bien otra gran diferencia es para quien se está iniciando que quiere ver crías quiere criar y demás los guppies tiene que estar separando a las hembras cuando está ahobada cuando está embarazada para en una paridera para que suelte a las crías y no se las coma y en este caso los Endless no hacen eso vale los Endless como podemos ver por el fondo suele haber ve ahí aquí tenemos otra hay otra aquí otra lo sueltan a las crías y no se las come entonces aquí tenemos una hembra que está preñada que vemos ahí la mancha negra de la parte de atrás y los machos las hembras todos juntos y no se las come vale esa es una gran diferencia para que está empezando sobre todo porque puede ver mira allí hay una cría nueva veis y te puede hacer un acuario bastante bonito vale pues esas son las diferencias básicas luego están ya los híbridos de guppie y el que eso ya pues tiene un mejor color colorido pero son más grandes vale venga espero que os sirva hasta luego